Los amos del Perú Para todas las madres del Perú profundo Con cariño Oh madrecita, viejecita, linda Buena y pura, orgullo de tu hijo Oh madrecita, viejecita, linda Buena y pura, orgullo de tu hijo En estos besos, patodita, mi alma ¿Qué más podría ofrecerte, madre? En estos besos, patodita, mi alma ¿Qué más podría ofrecerte, madre? ¿Qué más podría ofrecerte, madre? ¿Qué más podría ofrecerte, madre? Amar a tu madre, si aún la tienes viva y venérala, si es que lo has perdido. Amar a tu madre, si aún la tienes viva y venérala, si es que lo has perdido. Madre, mi amor por ti es más grande que mi propia vida, chaynacho y chamanacho, susuchaynacho, los amos del Perú. Los apos del Perú. Madre, mi amor por ti es más grande que mi propia vida, chaynacho, los amos del Perú. Martín, estamos en el día 22 de julio, Alba, el patrón. Así es, Tuli. La bienvenida a todos los visitantes, que su estadía sea malagrado de todos ustedes. Y que la organización de esta fiesta patronal, estamos a todas. Ojalá que sea malagrado de todos ustedes. Empezando la fiesta, Martín. 22 de julio, 2018. En pausa. Gracias. Vamos para el saludo. Eso. Excelente. Familia Carbo, desde muy lejos. A la fe de moción al patrón Santiago. Así es, con mi hijo Enrique, él es el mayordomo. Mayordomo, 2018. Domenino. Domi. Excelente, Domi. Estamos siempre cumpliendo el deber. Después de esto, llegamos a Sinto, vamos a tomar el ponche. A la casa. A la casa, Domi. Toda la noche va a atender. Que bien, Domi. Gracias. El amigo Domi. Claro, todo bien. Domi. Domi. Váno, tío Freddy. Domi. Váno, tío Marín. ¡Acompañemos al patrón! A pausa, tierra. Tierra linda, pausina. Exactamente, nuestra tierra, sí. ¿No hay gusto que me ha ido, prima? ¿Oye, chata? No, ya no me ha ido, son muchas veces, pausina. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, chola? ¿Cómo estás? ¿Me ha llegado, tía Chico? Ahí están las primas desde lejos, ha venido. Ahí está la mami, la reina. Susi, un saludo. Hola, Susana Rivas, guardia. Ya, ya estoy bien. Felicidades con la acuchona y la abuelina. Ahí está el tío, el perrito, el compañero de Rodríguez. ¡A mi hermano! Rodríguez Rodríguez, aquí estamos, presente. ¿Qué tal, tío Santi? Ahí está. ¿Vol Martín? Ahí, 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 ahí. Esa es la voz. ¿Vai, pique, marito? Tuña Berta, todo está aquí. ¿Vai, pique, marito, tío? ¿Vai, ojala, 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 ojala. ¿Qué bien, tía? La paso de mi cargo. Tío Miguelito Ríos, desde Apurima. ¿Qué bien? Estamos acompañando a toda la familia. ¿Qué bien, tío Miguelito? Sí, bien. ¿Cómo está acá, ojala, 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 ojala. ¡Va, pasa, pasa! ¡Va, pasa! Tío, le voy a abrir para la casa al chico. ¡Claro! Seguro, seguro Ahí, ahí, ahí Hace poco, ahí Hace ahí adelante ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los vas! ¡Los vas! ¡Los vas! ¡Los vas! ¡Mucho! ¡Está bien! ¡Mucho! 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 ¡Está chico ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, ahí! Chilo ¡Hala! Patron Santiago ¡Toda la vida! ¡Ahí! 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 ¡Cáquame! ¡Cáquame! ¡Mucho! 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 ¡Cajó! Prima, ¿qué tal es la emoción del patrón Santiago? Ahí está, bien, bien. En el alma, el patrón. Desde Comas a Lima, Perú, a Ayacucho. Pausa. A Prima. A Prima. Toda la vida por pausa. Vamos a la familia Mayordoma, 2011. Caruas. Eso. Yo represento a mi hijo, que es el Mayordoma. Vamos, vamos. ¡Mai, pichiste! ¡Curubano, a algún lado allá! Vamos, Ami. Contrón Santiago. Por pausa. Toda la vida. La tierra indina. ¿Vamos, Martín? Eso, Primo Martín. Guamaní, guardia. Por mamá. Toda la vida. La Prima de Carolina. Toda la vida. 2011. Al lado de la Prima. Toda la vida. Tía Artemia. Tía Carmen. Primo Calito. Desde lejos. Ahí va pausa. Eso, pausa. Eso. Ap, 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 ap. ¡Eso es frida! ¡Vamos, Domi! Ap, 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 ap. Vamos, Ami, da, eso. Conteo Freddy, guardia, rosa. Toda la vida. No me despierto. Eso. Eso, por pausa. Toda la vida. Pausa. Arriba pausa. Pausa. Que bien pausa. Eso, Primo. Vamos, Primo. Toda la vida pausa. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡O Carolina, la prima! ¡Da la vía! ¡Saluda, saluda, Palima! ¡Sí, se me va! ¡Eso, pausa, 2011! ¡Vamos, Tia Mari! ¡Hola! ¡Domi! ¡Hola! ¡Tia Freddy, Guardia Rosa! ¡Hola, desgados! ¡Qué bueno! ¡Mi esposa, pues, Padreo! ¡Está un saludo especial a mi esposa, a mi querida esposa, Yolanda! ¡Eso es mi gente! ¡Vamos, Tia Mari! ¡Vamos, Tia Mari! ¡Eh! ¡Vamos, Tia Mari! ¡Qué pena, tú! ¡Ey! ¡Ya no hay nada! ¡Está un poco ya! ¡Ya no hay nada! ¡Ahí está acá! ¡Está agarrado! ¡Está agarrado! ¡Ya no hay nada! ¡No hay nada! ¡Ahí está! ¡Espero! ¡Bueno, ya! ¡Está agarrado el rico poche! ¡Se lanzó en mi chaviza! ¡Eso, pero, tío! ¡Ya, prima! ¡Prima, toma el curso! ¡A Filamontes! ¡Y apalita, rico poche! ¿Qué tal? ¡Muy rico! ¡Excelente! ¡Se pasó! ¡Qué nací, Bel! ¿Qué tal tía, Nancy? ¡Maipi! ¡Bastel! ¡Está agarrado ya! ¡Un chito mala! ¡Gracias, gracias! ¡Oyolo, por orgullo! ¡Así se sirve en pausa! ¡Doya! ¡Maximiliana! ¡Maximiliana! ¡Calderón! ¡Calderón, no mala! ¡Calderón, pero otra! ¡Suscríbete! ¡Qué nací, Bastel! ¡Ja, ja, ja! ¡Campitano! ¡Buenos días, hola! ¡Oy! ¡Primos! ¡Campitano! ¡Buenos días, bolos y todos! ¡Buenos días, bolos! ¡Paisanos de acá de Panza! ¡Buenos días! ¡Eso, mami! ¿Qué tal, mami? ¡Aquita, mío! ¡Cierna ilegalos! ¡Alba, alba, alba, atrope! ¡Alba! ¡Patroquina! Tía, ¿qué tal? Está loca, está loca. Está loca, está loca. ¡Maldito! ¡Maldito! Los niños, los más épicos quemaditos. A meter quemaditos con miel de abeja, con polen. El mejor miel. ¡Vaya, prueba! ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los amigos Domi! ¡Los amigos Domi! ¡Estamos durminando ya! ¡El Walter Gutiérrez! ¡Los orgullos! ¡Estamos comenzando al chiste! ¡Los chiste! ¡Szamos llegando a la esquina! ¡Con el primo Walter! ¡Suscríbete! chico el alférez vamos a la casa con garrotes todos los cargotes en general que está aquí amigo una filmación por favor ahí pausa 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 eso vamos a chiste pausa 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 California Virginia la prima pausa 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 de la provincia de la provincia de Pauca de Zarazara señores cargontes don Darío Montes y su esposa Ernestina Ramos e hijos hoy 23 de julio donde todos los años nosotros todos los pausinos tanto residentes en Lima y en el extranjero venimos acudimos a nuestro pueblo de pausa con una sola misión por la fe con la religión hacia nuestro patrón apóstol santo señores amigos visitantes amigos turistas que se encuentran en esta plaza de armas de pausa amigos de la banda San Antonio a todos ustedes hoy doy la bienvenida a este pueblo pausa y que la estadía sea la para la grada de cada uno de ustedes que gocemos estas fiestas patronales todos dejemos los problemas a un lado y nos alegramos todos muchas gracias el año pasado me comprometí con 50 cajas de cerveza para darle a mi hermano y a mis padres justamente quisiera hacerle entrega ahorita claro estoy teniendo una partecita nueva pero todo está de posita y se les va a hacer entrega y seguro ya 50 cajas tiene la banda para tomar toda la fiesta ¡Qué rato! Tu tierra hermano pausa Capitán de banda eso lo he hecho con una estimación para que también el programa de ustedes se realice como todo pausino que se realiza el día de hoy es bien a ese sacrificio también de ellos para que puedan ustedes como pausinos presentar en esta fiesta lo mejor 24 camisas ya voy a entregar para que los luchan ustedes el color de la provincia el color de fuego hace juego con las bandas con las bandas hace juego con el servicio del carbón de Carlos Montes y su familia quiero expresar con una palabra, pero antes quiero felicitar a Carlos y a su familia por este tremendo sacrificio de repente lo hace de verdad es imposible creo que lo hace con buena fe esa devoción hacia el patrón y gracias por esa referencia a este grupo a la pasión musical nos ha dado la oportunidad una vez más ya hemos venido como 3 o 4 veces con esta banda que representa a la provincia desde luego también quiero agradecer con permiso de la provincia a los patronales a la persona filantrofe que este año nos está apoyando realmente le agradezco el doctor Pedro García representante de la profesoría y nos ha ofrecido con mucho cariño y un informe para poder producir los cursos de la semana que estamos aquí entonces doctor muchísimas gracias y de igual manera también quiero felicitar a otras personas que nos han apoyado como el profesor Dionisio Rosario quiero resaltarlo públicamente porque él también nos ha donado ahí está en el bombo lo tenemos una banderola en nombre del profesor Dionisio también de igual manera el 24 borras que es uno de los integrantes de la banda de San Antonio también se ha manifestado y así hay muchas de repente 25 hay otras sorpresas que van a llegar muchísimas gracias Pau Cárdenas Rosario también igual al próximo año también hagan lo mismo yo creo que estos señores bandistas son de nuestra provincia es orgullo para todos nosotros tenemos ya dos bandas aquí en pausa y como también en Lampa es un orgullo para mí porque yo radico en el pueblo de nuestro señor de Lampa y en nombre de él voy a ser la tinca para que al próximo año vengan muchas más otras cosas y tinca para todos los bandistas para que bailen ¡Gracias! 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 ¡Hola gente brava! ¡Vamos, Carlos! ¡Eso! ¡Guerra pausa! ¡Familia Montes! ¡Vamos, Montes! ¡Vamos, Otor! ¡Vamos, Otor! ¡Vamos, Otor! ¡Ya no te olvides! ¡Gracias! ¡Vamos, Darío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!